No le ruegues, no le implores, no le llames mucho a quien responde poco, no le escribas por amor de Dios, hazte del desear, no lo mires con ojos de borrego enamorado, no busques a quien ya no te busca, no demuestres tu debilidad por él, ponte más bonita, haz ejercicio, arréglate, usa la ropa que más te guste, ese labial que te hace ver sexy, y sal con actitud de ganadora, Pero recuerda, todo eso, hazlo por ti, no por él, a él, solo dale el espectáculo de verte feliz, aún estando sola, demostrando que eres una persona completa, y no necesitas de él, para ser feliz, y ahí lo tendrás, muy pendiente de ti, y con varias preguntas que rondarán por su cabeza, ¿Por qué ella no está tan al pendiente de mí? ¿Le gustará otra persona? ¿Por qué hoy se ve más bonita? ¿Estará con alguien más? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué ella no se preocupa tanto por mí? Todas las preguntas que se hace alguien, cuando es demasiado tarde, aunque recuerda, siempre trátalo bien, demuéstrale, que eres buena persona, pero no como si fuera su madre, más bien, como un amante, una amiga, una cómplice, no te obsesiones y parezcas policía, siguiéndolo a todos lados, tú déjalo ser, dale su espacio, no lo asfixies, porque se irá, en un abrir y cerrar de ojos, consiéntelo, acarícele el cuerpo, pero aún más importante, el corazón, haz que sea él, quien se muera por estar a tu lado, ámalo, pero no lo necesites, simple y sencillo, ellos aman más, si demuestras que no lo necesitas, las personas, somos fanáticos, de tener, lo inalcanzable, así que no te desgastes, si no te llama, vete a dormir, si no te manda mensaje, o te deja en visto, guarda tu celular, y ten un día fantástico, si actúa distante, cuando estás con él, o ella, y se niega a decirte, que le pasa, no te quedes ahí esperando, o aguantando malas caras, ve a tu casa, o con tus amigos, y haz algo que te ponga de buenas, diviértete, si juega constantemente con tus sentimientos, salte de ahí, si critica tu cuerpo, o te hace comentarios siguientes, salte de ahí, si te limita, o intenta alejarte de tus amigos, salte de ahí, si para estar con él, o ella, tienes que abandonar lo que te apasiona, salte de ahí, si te hace sentir que es difícil amarte, salte de ahí, y es que suena lógico, pero muchas veces, se nos olvida, si aún así se va, déjalo ir, y salte de ahí, nadie está en obligación de amarnos si no quiere, así que, respeta eso, ya vendrá alguien mejor, esa persona, llegará a su debido tiempo, y serás feliz, no lo dudes, y recuerda, que hay que vivir primero, por nosotros mismos, por más que le ames, tú eres, el protagonista de tu historia, él es un personaje secundario, no permitas que te limite, solo tú, y nadie más que tú, eres tu más grande amor, y no hay peor traición, que abandonarte a ti, así que sí, puedes amarlo, pero no lo necesites, no lo necesites, no cualquier cosa, Señor no me estás robando, pero bueno, no fui, yo, 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 lo 똑같i, Gracias.